En un montón de vídeos que se hicieron mirarles ese día, yo no he cometido ningún delito de atentar a la autoridad. Allí se estaba desarrollando un conflicto contra una multinacional como es Amazon, que no respetan los derechos de los trabajadores y que además se está desarrollando de manera absolutamente modélica y ejemplar. Estamos aquí en el juzgado de Coslada y ahora en un rato entraré a prestar declaración sobre los delitos que se me imputan y que evidentemente soy inocente porque no los he cometido. Aquí de lo que se trata es de que se está juzgando el derecho a la huelga, ni más ni menos. Se están recortando libertades sindicales, libertad de expresión, el derecho a la huelga. Habíamos conseguido que el derecho de huelga se terminara respetando en esta comunidad. Habíamos conseguido que todos aquellos compañeros y compañeras que estaban encausados que hayan tenido un juicio y hayan salido a suelto. Estábamos consiguiendo avanzar en este derecho y nos hemos encontrado que nuevamente, en este caso, gracias al poder de Amazon, en su intento de reprimir la lucha de sus trabajadores y trabajadoras, al final ya han tenido un apoyo que no debiera darse de la propia policía. Y al final hoy nos encontramos con un nuevo encausado por ejercer el derecho de huelga, por participar en un piquete y nuevamente el viejo recurso al atentado a la autoridad como instrumento para intentar reprimir a estos compañeros y compañeras. Y la única manera de pararlo, compañeros, es esta, con lucha y con unidad. Así que seguiremos peleando y seguiremos en las calles. ¡Viva la lucha de la clase obrera!